Lo bueno, lo malo y lo feo de Wednesday. Gina Ortega es la perfecta Merlina, pero la serie tuvo cosas que no convencieron a los fans. Tenemos que hablar de la nueva serie de Wednesday, o Merlina, de Netflix. Como el icónico personaje que es, eran altas las expectativas que el público tenía sobre ella. Hubo varios aspectos que cambiaron y que no fueron del agrado de todos. Como el hecho de que esta Merlina, interpretada por Gina Ortega, tiene poderes psíquicos. A varios les gustó la nueva versión, pero muchos otros fans se quejaron y afirmaron que le quita el chiste al personaje, o que incluso es raro e innecesario. Pero, ¿qué dice el cómic original al respecto? Es cierto que esta integrante de la familia Adams nunca había tenido poderes psíquicos en adaptaciones anteriores de cine y series. Sin embargo, en los cómics, sí poseía una habilidad sobrenatural que la distinguía. Su gran fuerza física Este aspecto sí se vio en la serie de Netflix, cuando Merlina pelea contra un montón de bravucones y les gana sin problemas. Pero el programa decidió hacer especial énfasis en sus habilidades mentales, las cuales no son tan raras si tomamos en cuenta que se trata de la familia Adams. Y es que ellos ya habían mostrado antes algunos poderes sobrenaturales. Como el hecho de que el tío Lucas, también conocido como Fester, generaba electricidad. Además, si consideramos que una mano que camina es miembro de la familia, y que ellos han sobrevivido a incendios, venenos y descargas eléctricas, se podría decir que una Wednesday con poderes no es tan rara después de todo. Aunque claro, siempre existirá nostalgia por las versiones clásicas de los locos Adams. Otro aspecto que no fue muy del agrado de algunos fans fue el actor que dio vida a Homero Adams, Luis Guzmán. Como bien lo indica su nombre, este programa está enfocado en Merlina, y por eso sus padres casi no aparecen. Incluso así hubo quienes no pudieron evitar comparar al Homero nuevo con versiones anteriores del personaje, sobre todo con la del actor Raúl Juliá, de los 90. Para muchos fans, Homero debería ser alto, fuerte y guapo, claro, según los estándares de belleza convencionales. Tal y como lucía Raúl en las películas de los locos Adams. Aunque no lo creas, el Homero de Wednesday es el más fiel que ha existido con respecto al personaje original de los cómics. En las historietas, él es un hombre regordete, con nariz ancha, con apariencia un tanto grotesca, los dientes chuecos y la barbilla hundida. El propio Luis Guzmán habló al respecto, y dijo que en ningún momento ha querido copiar la versión de Raúl Juliá del patriarca Adams, sino que él quiere hacer la suya propia. Por otra parte, algo que sorprendió a los fans de Wednesday, es que Christina Ricci participó en la serie. La actriz es mejor conocida por haber dado vida a Merlina en las películas de los 90, por lo que su incorporación al elenco fue un gran guiño hacia su versión del personaje. Había muchas especulaciones alrededor de cómo aparecería en Wednesday. Algunos pensaban que sería una versión adulta de Merlina, otros que sería un pariente del personaje de Gina Ortega, o que sería su íntima consejera. Pero la serie de Netflix optó por convertirla en la señorita Marilyn Thornhill, un personaje totalmente nuevo creado para los fines del programa. Ella es una persona sin poderes que trabaja en la Academia Nevermore, el colegio para marginados al que es enviada Wednesday Adams. En apariencia, la señorita Thornhill aparenta ser alguien secundario, pero su participación termina siendo más importante de lo que muchos imaginaron. Y aunque el final de la serie podría ser considerado como un guiño hacia la importancia de Christina Ricci en el mundo de los Adams, lo que sí es un hecho es que el show nos regaló momentos épicos entre la experimentada actriz y la estrella en ascenso Gina Ortega. Si bien la historia de los Adams es originalmente la de una familia, Wednesday de Netflix, decide verla como un drama adolescente. Además de hombres lobos, sirenas y otros tantos monstruos, la serie no puede evitar dejar de lado un aspecto disque indispensable en la vida de cualquier joven, el romance. En esta nueva versión, Wednesday Adams no solo resuelve misterios y tiene poderes psíquicos, sino que además se ve involucrada en un inusual triángulo amoroso. La Merlina de Gina Ortega es cortejada por Javier, un artista psíquico, y por Tyler, un joven en apariencia normal del pueblo cercano a la Academia Nevermore. Además, muchos fans la han shippeado con Enid, su tierna y muy alegre compañera de habitación, quien además es una licántropa, haciendo un breve viaje al pasado, quienes han sido los intereses románticos que ha tenido Merlina Adams en sus adaptaciones anteriores. Tal vez a quien más recuerdes, sea Joel Glicker, aquel niño al que Merlina conoció en el campamento Chipegua, en Los locos Adams 2. Incluso la versión de Wednesday de los años 60 tuvo su propio galán, quien salió en el episodio 11 de la temporada 2. En ese capítulo, cada integrante de la familia le daba la pequeña consejos de cómo conquistar a Robert Speer Kearney, el niño de quien estaba enamorada. Estos iban desde aprender a bailar hasta atraparlo con cuerdas y trampas, muy al estilo de Los Adams. Pero bueno, la serie de Netflix optó por darle un aire más dramático y adolescente a la vida romántica de Merlina, sobre todo en comparación con lo que había experimentado en otras versiones, donde apenas era una niña. ¿Sabías que Gina Ortega es la Merlina Adams perfecta porque comparte muchas cosas con su personaje? Gina comenzó su carrera desde muy joven, y sus fans han notado que tiene una tendencia por participar en proyectos con tintes oscuros. Ella salió en la película de terror Scream, en la serie criminal You, de Netflix, y protagonizó The Fallout, una historia que gira alrededor de un tiroteo escolar. Hasta ella misma ha reconocido que siente una conexión con proyectos que involucran monstruos y asesinos. Seguro eso mismo le pasaría a la propia Merlina si decidiera ser actriz. Me encantan las cosas que son un poco desagradables. Cosas que cuando miras más de cerca realmente no son tan bonitas. Me encantan las cosas que son perturbadoras. Por si fuera poco, la actriz, que solo tiene 20 años pero un futuro prometedor en Hollywood, también ha confesado que ha hecho cosas tan raras como las que haría su personaje de la familia Adams. ¡Vaya que son parecidas! Y un último detalle curioso que enamoró a los fans de la serie original. Aunque la escena del baile de Wednesday duró apenas poco más de un minuto, tuvo varias referencias ocultas que te harán apreciarla aún más. Si pones atención, este paso es el mismo que bailó Lisa Loringa en los 60. Y este otro es uno de los más característicos de Homero. Tal vez podrías pensar que el resto de los pasos son un montón de movimientos extraños y aleatorios, pero nada más lejano de la realidad. Si eres gótico, seguro ya lo sabes, pero muchos de esos pasos son típicos de los que se puede ver un sábado cualquiera en un club nocturno alternativo. Gina Ortega detalló que entre sus inspiraciones para esa escena estuvieron leyendas musicales como Siouxs y Siouxs y Len Lovitch, además del actor Denis Lavant, el bailarín Bob Fossey, y videos de archivo de góticos bailando en los 80. Aunque a algunos fans no les ha convencido el reemplazo de Christina Rich en el papel de Wednesday Adams, lo que sí es un hecho es que la actuación de Gina Ortega ha sido de lo más aclamado tras el estreno de Netflix. Se dice que ella la interpretó perfectamente, que es lo mejor de la serie e incluso que nada en Wednesday habría funcionado sin su participación. Lo contrario pasó con la trama del programa, pues en general ha recibido comentarios poco favorables por parte de la crítica especializada. En The Daily Telegraph la describieron como un cruce entre Euphoria y Hotel Transilvania, y en Variety afirmaron que no captura la esencia de la familia Adams, pero que sí funciona como un mero programa adolescente de Netflix. Este último punto ha sido retomado por otros críticos como Dave Nemitz, de TV Line, quien dijo que la elección de hacerlo completamente para adolescentes podría haber sido un error fatal. A pesar de lo que han dicho los expertos, la serie de Netflix ha sido del agrado de muchas personas, quienes ven en Wednesday la oportunidad perfecta para recordar a una de las chicas góticas más icónicas de todos los tiempos. A ti, ¿qué te pareció esta nueva serie sobre Merlina Adams? ¿Te convenció? ¿O mejor te quedarás con las versiones pasadas del personaje? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de corazón negro para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.